Música Oh, eh, no, 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 no ¿Cómo puedo montar tu cielo si nunca supe montar? Dime si no eres vos, dime que en fin yo te doy ¿Cómo lo curaré? Dime si no eres vos, dime que en fin yo te doy ¿Cómo lo curaré? Dime si no eres vos, dime que en fin yo te doy ¿Cómo lo curaré? Dime si no eres vos, dime que en fin yo te doy ¿Cómo lo curaré? Dime si no eres vos, dime que en fin yo te doy ¿Cómo lo curaré? Dime si no eres vos, dime que en fin yo te doy ¡Gracias!